Buenos días, tardes, noches, depende de cuando me escuchen y donde sea que lo hagan Mi nombre es Gerard y bienvenidos a Outlast 2 El juego por mucho más aterrador que he jugado en toda mi miserable vida Estamos retomando más o menos donde lo dejé Pero pensé erróneamente revisando mi volumen de audio que se pausaría el juego Pero al parecer no se pausó, así que me dejó en una situación un poco precaria Así que es muy posible que me maten Ahorita en este segundo estuvo tan precario el asunto que no le apreté grabar Porque quería regresarme al maldito barril Pero no llegué, como pueden notarlo es otra sesión totalmente diferente Ay Dios mío Me van a matar, es un hecho Rápido hijo de tu puta madre Eso Ok 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 Creo que Creo que ¿Cómo era para asomarme? Me vio, me vio, me vio No, hay como cuatro, qué pedo Ay no sé, para dónde ir Dos minutos, bueno no puedo estar, más de tres minutos encerado en el barril Este juego inmediatamente hace que sude profusamente Perdón si están escuchando Es mi De mi pantalón De mi De mi suéter Idiota, idiota ¿El juego se trabó? ¿O por qué se puso como raro? Creo que tengo que ir para allá Creo Ok, voy a abrir y voy a salir corriendo Si esa no era la idea Una disculpa Por si las dudas Voy a ir sacando la cámara El infrarrojo La visión nocturna Y Está acá enfrente Ok, corre, 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 corre Creo que si es para allá ¿O la cagué por completo? La cagué por completo, ¿verdad? La super cagué La hiper cagué Ya va, anima ¿Para dónde es? Oh Ok Tengo que admitir que estaba 90% seguro que me iban a matar Es una pila Bendito sea Notería Si ven ahorita Sería una rebelde Estupidez Me estoy rodeando todo el mapa Ya sé que no es lo más valente Pero Es que no tengo idea ¿Dónde demonios ir? I fucked up I fucked up I fucked up La cagué La cagué Pero terrible El jugo sabe que estoy haciendo trampa Ok Ok, ok Ok, ok ¿Para dónde? ¿Para dónde, Dios mío? Oh Dios, no lo escucho al lado de mí Oh Dios, no lo escucho al lado de mí Oh Dios, no lo escucho al lado de mí Oh Dios, no lo escucho al lado de mí De ahí vengo Para allá, para allá, para allá Ay Dios mío, no tengo idea para dónde irme A ver, ¿está lo hice para allá? Oh Dios Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Quisieran callarse por cuatro segundos Por si no lo han notado Le subí el volumen al juego Para que se espanten Para que se espanten conmigo Malditos Oh Dios mío Hay un experimento De Ay Dios mío ¿Para dónde me voy? Jamás había estado tan asustado de una linterna Para allá, para allá, para allá Sí, para allá, para allá Ahí viene uno Ahí viene uno Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi ¿Ustedes lo vieron? Barril Ay, escóndete No me importa que te ahogues Si vi a alguien O estoy alucinando completamente Sí vi a alguien Ay, además vi una batería ahí Ok ¿Tal vez esto es tonto? ¿Por qué? Se le empañaron los ojos al güey ¿Qué pedo? Oh boy ¿Fue esta la que vi? Sí Oh, creo que no Este juego me va a dejar cicatrices Mentales Más de las que ya tenía uno Sí, cálmate Ay, tecito, tecito Ay, Dios mío Este juego ¿Puedo abrirlo? No, no puedo A la bestia Ok, ok Creo que puedo darme un ligero respiro De barril en barril Ahí voy, carnal Ahí voy No me presiones Barn O sea Ahí, ¿no? Esto es un barn Oh, esto es un barn Creo que esto es un Con la voz toda temblorosa, ¿no? Esto es un barn Eh Tengo que ir para allá No me importa No, no me importa Voy a esconder en los barriles Que sean necesarios ¿Por qué estoy jugando esto? Me llevo preguntando eso Desde que empecé la playthrough Interact Tal cual estoy de barril en barril No, 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 no Justo apreté salir Cuando escuché algo No, no Algo está aquí conmigo Ah, no, sí, sí Grado, carnal Ok, ok Oh, rápido Lo bueno es que la música Te me dio avisa Creo que Estoy haciendo un progreso muy lento Lo sé, carnal Yo también estoy aterrado No, por favor No vengas para acá No, no, no Ok Ok La largota La largota Y sí Me he echado a correr Y ya Esto es una mal idea No me importa No me importa De barril De barril De barril De barril Ok 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 El juego se está trabando un poco ¿No? Ay, Dios mío Solo quiero una pila Pero ya, ¿no? Sí Excelente comentario De parte de Gerardo La fiebre de King Kong Contra Godzilla Me está convirtiendo en un simio Viene para acá, ¿verdad? Viene para acá 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 Ah, mira Hay un agujerito arriba Ay, Dios mío Este juego Es Perfecto Si has tenido un día muy relajado Y quieres tener tensión Este juego es para ti Malito enfermo Ahora, ¿para dónde tengo que ir? Tengo que ir para arriba Me imagino Es que no me deja tiempo De investigar Por lo menos sé que aquí está el Lo siento Lo siento para los que me están viendo Y están diciendo Dios mío, ¿qué? ¿Por qué te la pasas regresando al barril? Bitch Si quieren el barril me siento tranquilo Creo que ya salió Nope Vienen a apostar así Todas las malditas Voy a ver play Ok, ok A ver Relájate un chingo Creo que tengo que ir para allá arriba Eso significa que necesito esta cosa Creo que la dejé bien No sé Trataré de avanzar Antes de volver a empezar La siguiente gameplay Por favor suscríbanse Compartan Cuídense mucho Pásenla lo mejor posible Los quiero a todos Adiós